Hemos aprobado hace unos minutos una moción condenando al régimen de Nicolás Maduro por la inhabilitación de María Corina Machado, electa como candidata de la oposición en un proceso electoral tipo elecciones primarias que se realizaron el año pasado, donde millones de venezolanos salieron a escoger a la que quieren que sea su candidata. Esta inhabilitación la hace el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, un órgano completamente controlado por Nicolás Maduro y sus secuaces, en violación de los acuerdos de Barbados firmados por el propio gobierno de Nicolás Maduro con la oposición, donde el gobierno se comprometió a respetar el resultado de la elección que iba a realizar la oposición para definir a su candidato. Ciertamente a Nicolás Maduro no le interesa tener una candidata tan fuerte y popular en frente en unas elecciones porque sabe que las perdería y aquí está preparando el camino para impedir que el pueblo venezolano pueda manifestarse en las urnas y lograr el ansiado retorno a la democracia en su país. Hemos contado con el apoyo de casi todas las fracciones en el plenario legislativo de Costa Rica y eso nos alegra bastante. La moción se aprobó con solamente dos votos en contra de diputados del Frente Amplio.